Cinco bebés Cinco bebés se van a la cama, uno tiene una manta de color rojo. Cuatro bebés se van a la cama, uno tiene un cojín bajo la cabeza. Tres bebés se van a la cama, uno tiene sábanas para la cama. Dos bebés se van a la cama, uno tenía hambre, comió algo de pan. Un bebé se va a la cama, ¡qué sueño tengo! dijo el bebé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!